Si, si cayó gente Ah si, mira veo uno ahí, hay uno ahí Si, díselo bien Headshot Si, está muerto Uy, yo lo había puesto Uy, tiene escopeta Se ha quedado un 44 Cuatro de vida Cuatro de uno Si la quería pero pico Si la queré Ya, acá te devuelvo tu ojo Me disparan Ya, vamos, démosle Vení, vení ¿Qué ha hecho? Teo uno Jajajaj Jajaj Jajaj Jajajaj 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 Jajajajaj Jajajaj Jajajaj Jaajaj Coraja Jajajaj Jajajaj Pura si puede Puedo que nos quede romper Ahí voy, ahí puedo Hasta luego, acá estoy Oh, que